Chicos, este fin de semana todos nos ponemos a gozar con la salsa y la bachata porque tenemos el Tacna Latin Fest 2015 a cargo de Patricia Robles y la Academia Talentos Company. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y ansiosa que llegue el día de mañana porque tenemos un montón de sorpresas para todo el público tacneño y también los visitantes que están llegando ya de a poco, se están llegando aquí a la ciudad de Tacna para poder ir a expectar los shows, para participar de los talleres y poder ver también el campeonato que nosotros estamos haciendo dentro de todo este congreso mundial de salsa y bachata Tacna Latin Fest. Tenemos tres días llenos de full sabor, full diversión, buena música. Empezamos el día viernes con la conferencia de prensa que definitivamente estaremos ahí también y el bailetón, me comentabas, que empieza en la tarde. Así es, es un salsatón, es una maratón de salsa, bachata y ritmos latinos donde tenemos ponentes invitados. Por Tacna tenemos dos representantes, quienes son Frank Manzano, así que todas las Frankie Lovers tienen que estar ahí presentes. También tenemos a José Luis Guispa Rosales, que es un coreógrafo estupendo aquí de Tacna y también tenemos la visita de Alan Azcuña desde Hilo, de Arequipa Cristian Uriarte, de Lima Joel Cuadros, quien es productor también del campeonato nacional de salsa, que está próximo, Luis Libres también, que está visitándonos aquí a Tacna y desde Arica, Chile, Fabiola Quilopana. Ellos van a estar dando en un determinado tiempo géneros musicales como salsa, salsatón, bachata, merengue, para hacer mover el cuerpo a toda la gente que de repente no tienen la oportunidad de ir a una academia de baile. Esta es la oportunidad que tienen gratuitamente. Pueden ir al Paseo de las Aguas el día de mañana de 4 a 6 de la tarde. Dos horitas nada más, dos horas de full baile. Dos horas de full baile, cardio, diversión sobre todo, para que la gente se entretenga. Así es, sobre todo que es gratis. Van a recibir clases de parte de estos instructores geniales y en la vía pública pasarla bien, sudar un poquito, calentar el cuerpo, porque así empieza nuestro Tangna Latin Fest. De ahí nos vamos todos a las 6 de la tarde al Salón de Eventos de Clás, donde va a realizarse el tercer campeonato internacional de salsa y ritmos latinos, donde tenemos más de 25 o 30 participantes inscritos en el concurso de categorías desde los más pequeñitos, que son niños, hasta jóvenes y adultos, que también ya son casi profesionales. ¿Y quiénes van a evaluar? Nuestros invitados de honor, que son 18 artistas en escena, que tenemos este año, tenemos más. O sea, vamos incrementando los visitantes cada año, mucho mejor. Esa es la idea. Y tenemos de estelares a Karen Forcano y Ricardo Vega, quienes son tricampeones mundiales de salsa. Cabaret, que es la salsa acrobática. Y tenemos a Eva Araven y Gabriel Jaña, quienes son campeones mundiales de bachata. Entonces, ellos están junto a un abanico de personajes que son famosos en sus países y a nivel internacional, quienes van a estar de jueces, de 6 a 9 de la noche, que es el campeonato. Y después viene la fiesta. Antes de la fiesta, ¿cuáles son las categorías que vamos a tener en ese congreso, en este concurso? Hay 9 a 10 categorías, más o menos. Son solista, por ejemplo, Kids, Niña. Hay solista Profesional Lady. Hay solista Varón, Profesional. Hay también solista Junior, que son para las niñas de más o menos 12, 14 años. Sí, jovencitas, las adolescentes. También tenemos categorías Salsa Cabaret, Bachata Cabaret. Salsa, no, Bachata Amateur. Grupal Infantil, también tenemos. Y entre otras categorías, que ahorita no me acuerdo bien, pero tenemos, sí, tenemos un montón de categorías, así que el jurado va a tener una labor muy ardua para poder escoger a los tres mejores que pasan a la final del día sábado. Porque el día de mañana solamente es la preliminar. Ya vamos de a pocos todavía, todavía no tenemos a los ganadores totales. Tenemos muchos inscritos, así que hemos decidido hacer en dos facetas, semifinal y final. Mañana ven bailar a toditos los participantes de 6 a 9 y ahí damos el resultado de quienes pasan a la final en Sávash, salón de eventos. A las 9 de la noche del día sábado se va a realizar la gran final y también se va a realizar shows. Igual el día de mañana, el día viernes, van a haber shows en la fiesta Circus Salsa, que es una fiesta temática completamente diferente, es una propuesta diferente que estamos trayendo a la ciudad de Tango. Me comentabas que podríamos hacer la invitación de que las personas vayan ya caracterizadas con lo que es el tema de la fiesta. Así es, pueden ir, ¿no? Pueden ir disfrazadas o con algún accesorio de circo para poder disfrutar de la fiesta. Tenemos ahí, van a haber algunas sorpresas al ingreso, se van a poder tomar fotos con algunos payasitos que van a estar ahí mimos, tenemos zanqueros, tenemos un montón de sorpresas, ¿no? Cotillón, o sea que la diversión está asegurada en la noche. Y vamos a tener pues a Felipe, anima todo, que va a estar de animador oficial del evento. DJs invitados también de Chile, de Lima y también de aquí de Tangna va a estar representándonos DJ Garu el día 17 en la fiesta Salsa a todo terreno, que es nuestra segunda fiesta que se va a realizar el día 17 en Saba y Salón de Eventos. El Saba también tenemos todo un repertorio de eventos, empezamos temprano, me decías, con talleres. Los artistas no solamente vienen a hacer shows, sino también, y principalmente este año le hemos dado bastante importancia a lo que son el dictado de talleres. Tenemos 20 horas de talleres distribuidas en dos días, en sábado y domingo, 17 y 18, de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y luego al día siguiente también. Entonces va a ser una jornada agotadora, pero rica, divertida, donde toda la gente se va a ir súper contenta y con muchos conocimientos para poderlos aplicar en posteriores fiestas, sacar a bailar, ya que los chicos se quedan sentados a cantar, no puede ser, van a una fiesta y se quedan sentados. Dicen que no, la salsa no es lo mío, no me gusta, no es mi ritmo, pero aquí pueden aprender. Exacto, con salsero es conquistador, ojo, así que chicos, tomen nota de eso, salsero, chico que baila y salsa, hay más puntos para las mujeres. Muy bien, me comentaron también que el día sábado vamos a tener sorpresas en lo que es el evento Salsa Todo Terreno. Así es, la gente tiene que ir encuerada, con algo de cuero, porque vamos a tener la temática de motos, Honda Tatepro está llevando unas motos estupendas ese día, para poder tomar más fotos, y van a ver modelos también, del Mr. Tangna, donde van a, para las chicas, ojo, porque ya mucho regalo para los chicos. Sí, ya es suficiente con que aprendan a bailar. Obvio, ¿no? Y suficiente que van a ver artistas muy guapas en escena, donde van a poder disfrutar de su belleza y de su talento también. Así que Salsa Todo Terreno es esa propuesta diferente, todos con una prenda de cuero. Las entradas están 15 soles, nada más que 15 soles para cada fiesta. Si quieren ir a ver el campeonato solamente con la familia, 15 soles precio general. Y si quieren ir a la fiesta Circus Salsa, 15 soles también en de moda, porque en Puerta va a estar más. Estoy hablando de la preventa, así que vaya corriendo, si no tiene su entrada, y cómprela, porque es un precio regalado. Te cuento que este mismo congreso, bajo otro nombre, otros artistas, siempre se realiza en Lima, solamente. Entonces somos la única provincia en el Perú que actualmente está realizando un congreso de este tipo. Poco a poco Tacna va creciendo. Una consulta, supongamos que una persona compra su entrada para ir a ver el concurso y después quiere ir a la fiesta. ¿Tiene que pedir otra entrada o puede utilizar la misma? No. El concurso es un evento aparte. Y tenemos que cambiar toda la escenografía después del campeonato. Y de ahí el show, los shows y la fiesta vienen unidos en uno solo y es otra, Fiesta Circus Salsa. Es otra entrada. Y al día siguiente es otro evento que es Fiesta Salsa Todo Terreno, donde ahí sí viene la final del campeonato, los shows y la fiesta. Viene incluido todo. Así que ya saben, no se pueden perder esos fines de semana nada más. Saque su agenda y anote que Tacna Latin Fest es desde mañana 16 en Salsatón y de ahí terminamos con Full Talleres. ¿Qué hay que decir? Y dos de los artistas que van a estar presentes en este Tacna Latin Fest son Ceci y Juan. Ellos vienen desde Argentina, ¿no? Ceci, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, venimos desde Córdoba, si no lo verán por la platonada. Bueno, estamos muy contentos porque la verdad es la tercera vez ya que estamos en Tacna. Se estén muy bien, así que ansiosos para empezar con los talleres, los shows y demás. Así que vengas a mover esa cacha y todo porque la va a pasar muy bien. Juan, tú como caballeros hazle la invitación a los chicos que no se animan todavía a bailar este ritmo que es tan bonito. Sí, sí, así es. Bueno, los esperamos a todos de diferentes niveles. Desde el viernes a todos los principiantes, a los que tienen un poquito más de nivel. El sábado y el domingo desde las 8 hasta las 7 de la tarde. Los esperamos con todos los talleres para poder disfrutar y aprender. Y los chicos que tienen la invitación, no se pierdan este fin de semana el Tacna Latina. Empezamos desde el día viernes, continuamos el sábado con la fiesta y el domingo terminamos ya con lo que es más talleres y la certificación. Así es, tenemos talleres sábado y domingo, así que la gente que quiere tomar los talleres se puede personar el sábado al hemiciclo Jorge Basadre. Ahí vamos a realizar también las inscripciones a la gente que todavía no ha adquirido su full pass. Y el día domingo, si es que yo no puedo el sábado, pero quiero tomar los talleres del domingo, también lo puede hacer en el Image Spa en Sela. ¿Son inscripciones limitadas? Sí, exactamente, son limitadas. Así que apúrense, quienes desean aprender más, bailarines, bailadores que están en Tacna en diferentes academias, tienen que ir y a inscribirse. No se pueden perder la oportunidad de aprender con grandes artistas como los que están viniendo aquí a Tacna. Claro que sí chicos, ya saben, tienen la invitación para empezar este fin de semana, divertirse, bailar bien, aprender también con grandes artistas que tenemos invitados. Y por supuesto, Cosa de Locos estará ahí con ustedes, así que no se lo pierdan.